El bipartidismo y el representativismo como mecanismo de evasión de las responsabilidades de la ciudadanía. El proceso de organización social implica la acción civil permanente de los ciudadanos, encaminada a identificar, diagnosticar y resolver problemas derivados del curso del desarrollo político. En medio de las naturales tensiones sociales derivadas de los procesos de industrialización, jerarquización, competencia y tecnificación del sistema económico, el sistema político-partidista al representativismo se nutre de la exacerbación de asuntos que, por su naturaleza, no pueden ser abordados por todos los procesos institucionales. Adicionalmente, el esquema impide el desarrollo de agendas necesarias que, sin embargo, se ven desplazadas por temas con mayor impacto mediático que relevancia social o sistémica. Los climas de polarización permanente del sistema son, por una parte, la necesaria estrategia de comunicación de agentes que buscan votos como mecanismo de salvaguarda de su posición de poder. El representante, entonces, más que servir como dispositivo de solución de asuntos sociales, se sirve a sí mismo como comunicador que busca conservar sus privilegios en sociedades principalmente de capital escaso. Por otra parte, la polarización permite la vación de obligaciones políticas de actores que tienen responsabilidades sobre los problemas que se acumulan en la esfera pública, pero que no son conscientes de su responsabilidad. Y por ello pretenden transportar la culpa al representante, cuya condición funcional es conservar su posición de privilegio social, económico, institucional y político. Por este motivo, la relación entre el ciudadano que se denomina a sí mismo como activista político y el representante cuya naturaleza funcional es representar sus propios intereses, es de mutua dependencia. En esta relación, en cuanto no exista evidencia plena de que el actor denominado como representante tiene responsabilidad directa sobre la marcha de los asuntos públicos, ambos, el representante y el activista, se ven beneficiados, ya que La vocación del denominado activista político que fortalece el esquema del representativismo es una vocación contradictoria, ya que a partir del mismo modelo institucional, su decisión de cambiar una realidad política definida está encaminada a reforzar el sistema institucional que desea empoderar al ciudadano, lo que fortalece a él mismo como garante institucional y de nuevo desvanece la responsabilidad civil de las personas que no hacen parte del aparato institucional de la democracia representativa. En este mismo esquema, el bipartidismo disminuye la multidimensionalidad y complejidad de los problemas sociales, reemplazando las copiosas y variadas relaciones del mercado como pilares fundamentales de la coordinación civil moderna, por figuras y discursos que poco o nada tienen que ver con los procesos de la verdadera democracia que tiene lugar por fuera de los canales institucionales, en la sociedad, sin injerencia, ni privilegios, ni dominio de la esfera pública de los denominados representantes.